Luego de casi dos años alejados de las clases presenciales y los entrenamientos con kayak canoa en la bahía Cienfoguera, los piragüistas soleños comienzan con nuevos bríos, una nueva etapa de preparación física general. Tenía muchas ganas de ver a mis amistades, pero más antes tenía de empezar el entrenamiento. Y me sentí muy mal porque tenía ganas de empezar a entrenar. Después de tanto tiempo sin entrenar, tengo ganas de montarme en un bote, empezar a remar, pero ahora estamos en entrenamiento leve porque estamos en tiempo, como por todo lo que ha pasado por la pandemia y todo eso, estamos empezando leve para después cuando ya tengamos una fecha de competencia, ya tener la expectativa de qué es lo que tenemos que hacer, de tener entrenamiento más fuerte para así poder tener buenos rendimientos. Me mantuvo en la cuarentena entrenando para de una forma u otra poder entrar en forma cuando se decidiera empezar el curso. Del trabajo que corresponderá a este periodo con los entrenamientos en el mar, los especialistas ofrecieron sus consideraciones. Estamos ahora dándole paso a un acondicionamiento físico después de dos años de pérdida total del entrenamiento. Y bueno, hemos visto en estas dos semanas que llevamos que los muchachos sí han regresado mucho más motivados, con mucho más deseo de entrenar, con mucho más deseo de competir sobre todo, y nada, esperando a que todo se normalice para poder competir y poder seguir el transcurso del entrenamiento. Nosotros tenemos como un objetivo firme mantener y mejorar el tercer lugar que tenemos en el pioneril, en el juvenil y en el escolar. Eso no tiene otra variación y sobre esa base vamos a estar trabajando. Durante el último lustro, el canotaje sin fogueros se posiciona en el tercer puesto en las categorías escolar, juvenil y pioneril, solo superados por sus eternos rivales, los matanceros y los viacareños. No obstante, los atletas de esta disciplina en Sin Fogos están conscientes de que en la provincia hay capital humano suficiente para escalar a una mejor posición. Deportiva Primitivo González, Notic Sur.